hola cómo están espero que muy bien acompáñenme a hacer estos chocolates con mensaje ya les he compartido otros vídeos similares pero bueno aquí voy a hacer otro estos arreglos pueden hacerlos en una caja de cartón en un domo de los normales o como este que yo compré este es para pie de hecho trae aquí los costados así un poco inclinados realmente el fondo es el círculo que ven en medio me gustó porque tiene la tapa así bajita por lo regular son altas porque son para los pasteles entonces bueno pues yo quise comprar este pero pueden comprar el que ustedes quieran voy a utilizar mini mamuts pueden utilizar mamut del normal pueden utilizar galletas lo que ustedes quieran y bueno los mamuts que compré son complemento porque la mayoría va a ser bombones con chocolate les repito ustedes pueden combinar lo que quieran lo que voy a hacer aquí es llenar completamente el fondo del domo o del recipiente o de la caja que ustedes vayan a utilizar les aconsejo que llenen todo el domo que queden los chocolates bien juntos para que no se vayan a mover yo tengo mis manos limpias ustedes si quieren pueden ponerse guantes bueno voy a seguir aquí llenando ahora voy a poner ahí los mamuts aquí ustedes ya cuando hayan puesto o llenado todo de chocolates tienen que acomodar para ver dónde van a poner la frase como ven yo aquí pasé los mamuts para abajo en una línea y aquí acomodé los bombones tomando en cuenta lo que voy a escribir que va a ser te amo mucho así que de esta manera es como ustedes van a visualizar la frase o lo que quieran escribir y bueno los demás bombones los voy a decorar yo voy a empezar a escribir en la segunda línea donde les señalé pero ustedes pueden escribir desde la primera y obviamente les repito va a ser según el mensaje que ustedes vayan a poner así que pueden escribir si quieren en todas las líneas así que ya la distribución de los chocolates o el acomodo final depende de lo que vayan a escribir bueno voy a decorar con unas gomitas en forma de corazón como estas y voy a utilizar glass las recetas se las dejo en el primer comentario aunque ya se las he compartido muchas veces solamente voy a utilizar estos dos colores también si quieren pueden utilizar chocolate derretido para dibujar o hacer las letras bueno aquí les voy a comentar que traten de hacer los trazos rápido porque si los hacen lentos tiembla más la mano o al menos así me pasa a mí si hago el trazo lento me va más chueco así que vamos a tratar de hacer los trazos rápido así como les muestro aquí me quedó muy delgadito pero de todos modos le voy a quitar la letra para mostrarles otra cosa si piensan que su letra quedó mal con un cuchillito ya sea del filo o del otro lado donde no tiene filo vamos a quitar de esta manera el azúcar glass con cuidado de no raspar el chocolate y miren si quedó mal pues podemos corregirlo de esta manera y le voy a hacer el hoyito más grande a la bolsita porque sentí que quedó muy delgadito aquí ya la abrí más y entonces ya voy a empezar aquí a escribir el mensaje que como ya vieron al inicio ya les comenté también este amo mucho el glass debe de estar firme porque si no se va a escurrir o se van a deformar las letras pueden si quieren hacer unas pruebas en un plato antes de poner la letra en el bombón porque a veces cuando dibujamos la letra por ejemplo la e hacemos la e y queda bien pero como el glass no está bien firme se empieza a cerrar el agujerito que le queda la e arriba y pues obviamente ya no se ve la letra entonces por eso hay que tener cuidado quizás hacer una prueba pues antes de ponerlo en el chocolate bueno ahora ya voy a decorar todos los demás bombones a los mini mamuts les voy a pegar las gomitas de corazón así como están viendo y bueno ya los demás chocolates ustedes pueden decorarlos como quieran yo les pongo puntitos le voy a poner rayitas o como ese zigzag solamente mover la mano a izquierda a derecha aquí pueden hacer también así espirales empezar de afuera y terminar en el centro de esta manera a este le voy a hacer unas líneas en horizontal aquí voy a hacer unos corazoncitos voy a apretar el glass para que salga como una bolita y voy a arrastrar hacia abajo y del otro lado igual voy a hacer esas líneas así o esa forma como inclinada de un lado y de otro para formar el corazoncito de esta manera hacen la bolita y arrastran un poco la bolsita con el glass para que quede pues más delgadito en la parte de abajo pueden hacerlos del tamaño que quieran si quieren abarcando todo el chocolate esta caja de bombones con chocolate que compré trae 50 piezas yo para este arreglo estoy utilizando 32 y 6 mini mamuts obviamente si ustedes hacen a lo mejor arreglos más pequeños de una caja pueden sacar dos arreglos y bueno ya queda aquí listo lo voy a dejar secar como una hora o dos para entonces ya ponerle su tapa y ya dejarlo listo aquí ya pasaron las dos horas ya lo voy a tapar de esta manera es como va a quedar pueden ponerle un moño a mí me gusta dejarlos así obviamente para que se vea el mensaje pero pueden ya adornarlo como quieran para calcular el precio si es que quieren venderlo recuerden que tienen que sumar todo lo que gastan y a eso que sería el costo ustedes pueden subirle algún porcentaje pueden multiplicarlo por dos por tres por lo que ustedes decidan hace muchos años yo hacía de estos arreglos y bueno pues mis precios iban desde 100 pesos 200 hasta más según obviamente como ya les comenté la cantidad de chocolates que llevaran así que ustedes calculen sus costos decidan sus precios y recuerden que siempre habrá personas que les van a decir ay qué caro pero también habrá muchas personas que van a valorar su trabajo porque no sólo es comprar los ingredientes estas cosas necesitan tiempo y mucha dedicación y no duden que siempre habrá alguien que lo valore y que lo pague sin problema y que les diga que está súper bonito que les encantó así que amigas eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo no olviden compartirlo me pueden dejar un comentario un like y nos vemos en la próxima bye y